¡Qué sabrosa está la rumba! Por allá, por el batey, como bailan, como gozan, suenan los tambores, me dan ganas de bailar. ¡Qué sabrosa está la rumba! Por allá, por el batey, como suenan los tambores, me dan ganas de bailar. ¡Ay, qué sabrosa está la rumba! Por allá, por el batey, como bailan, como gozan, suenan los tambores, me dan ganas de bailar. ¡Qué sabrosa está la rumba! Por allá, por el batey, como suenan los tambores, me dan ganas de bailar. Camina chica, camina pronto, camina ahora. La, 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 la. ¡Voy! ¡Ada! Chiquitito Ay, qué sabrosa está la rumba Por allá, por el bate Cómo bailan, cómo gozan Suenan los tambores, me dan ganas de bailar Sabrosa está la rumba Por allá, por el bate Cómo suenan los tambores Me dan ganas de bailar Camina chiquita, camina pronto Camina ahora a bailar La, 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 la... Voy Camina chiquita, camina pronto ¡Voy a bailar, voví! ¡Voy, anda! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! Gracias por ver el video.